París, va París, aquí va París, pegale Zamora que puede ser gol, Zamora, gol, gol, gol de Neubels, llegó Julio Zamora, eligió el palo izquierdo de Burgos, sorpresa en el Monumental, está perdiendo River, gana Neubels, 1 a 0 el negro Julio Zamora. Encontró el hueco justo Zamora, para meterse por el costado y antes que lo cruce Berizo, poner la pelota entre Burgos y el palo, venía difícil que hubiera goles, París no se cayó y se la tocó muy bien a Zamora, y un jugador de mucha categoría como el negro Zamora, coloca la pelota en el fondo del arco de River, aumentando el clima de incertidumbre de la gente, el clima de nervios, de preocupación, porque se está alejando de la punta River. No gana Gallardo Agencia El centro de Gallardo Espera Sala ¡Sala! ¡Gol! 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 ¡Derribe! ¡Chicos, Salas! El centro de Gallardo Así son los goleadores, pobre No la tocó casi el chileno hoy Apareció ahora River y Newbels Están uno a uno No es grandote Salas Pero qué bien cabecea Recibiendo ese centro puesto Con un guante por Gallardo Salas cabecea Y le cruza la pelota a Goico Que no puede hacer absolutamente nada El cabezazo de Salas Y el empate de River Que llega cuatro minutos después Del gol de Zamora Sorín Aquí está Sorín Pisando la Sorín Levantando de cuchara para Gallardo Quiere escapar a la marca de Croza Llega primero Croza Lo está obstaculizando Gallardo Ganó Gallardo Metió a Gallardo Gol 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 Y el derecho a River Llegó el partido Que falla de Croza Primer palo River que grita Estoy puntero Le gana dos a uno A Newbels Marcelo Gallardo Que jugada No se le puede dar Ni media pulgada De diferencia O de ventaja A un jugador como Gallardo Porque Diego Croza Lo estaba marcando bien De repente Dejó la pelota allí Fíjese Croza había ganado La posición Se queda con la pelota Lo quiere eludir A Gallardo Gallardo se la saca Y la pone En el palo Al ladito del palo Entre Goico Y el palo La mete en el arco Croza la quiso sacar Al córner Rebotó Gallardo Y de derecha Antes del cruce El último defensor Gallardo Mete ese derechazo Que le da la ventaja Y un partido espectacular